El pasado 4 de marzo, pueblo y gobierno de Temazcaltepe compartieron la alegría de inaugurar una obra más en beneficio del barrio de Santanas, la cual constó de la construcción de la vía de acceso a la localidad. En esta visita, el presidente municipal, el ingeniero Hubernesto Jaramillo y los delegados reafirmaron su compromiso por trabajar, así como por seguir gestionando y aplicando como hasta ahora los recursos, con plena transparencia y honestidad, siendo este evento la forma oficial de hacer públicos los recursos aplicados en dicha obra. Esperamos que esta obra sea de gran beneficio para toda la gente del barrio de Santanas y de todo Temazcaltepec. Para TV Urbana Noticias, Dani Rinojosa, Arago.